Gracias por tu tiempo, hoy lunes de vuelta al trabajo aquí en Cerrito, pero venís de pasar un fin de semana extraordinario, ¿no? Sí, sí, hola Sergio, gracias por la nota. Sí, volvimos hoy de un viaje de Mar del Plata, Nacional 23, así que feliz de estar de vuelta entrenando y con los chicos. Y feliz también de que, bueno, hayas logrado justamente clasificar para ese Nacional. Sí, sí, la verdad que era uno de los Nacionales que estaba planeado ir, porque él es el único Nacional que tengo para la marca mínima y que haya sido Mar del Plata también es hermoso que sea ahí. Bueno, ¿cómo ha sido el derrotero previo a la clasificación? Y yo tiré una marca mínima, que es de 49 metros, yo el año pasado en el Nacional 23 en Misiones tiré 51, entonces medio que ya estaba dentro del equipo, solamente este año era seguir el proceso, ver que sigo entrenando y entonces me dio la chance el equipo de volver a competir. Bueno, buenísimo, entonces esa marca te permite acceder. Claro, claro, en teoría con esa marca ya tengo para los dos años que me quedan la categoría, porque es mi primer año en la categoría 23. Bueno, ¿y este torneo cómo se planteó? Bueno, ese torneo se planteó en el sentido de que podamos ir técnicamente bien, que no sea tanto de la marca, que yo me sienta bien, que esté bien técnicamente y físicamente, y eso es lo que salió por suerte. No en la marca ni en la clasificación que quedan las puertas, pero conforme con lo que hice. ¿Físicamente estás arrastrando una lesión? No sé si es una lesión, es molestia más que nada en el manguito rotador del brazo que a veces molesta, entonces es difícil a veces querer tirar fuerte porque por el miedo a terminar de lesionar el hombro. Claro, estar sentido y no trabajás con tranquilidad, no podés hacer los habituales ejercicios con tranquilidad. Claro, eso es lo que pasa y a veces en un nacional a veces tenés que competir a alto nivel y a veces estando con los mejores te exige un poco, entonces lo que más buscamos fue técnica y si llegaba lo de estar entre los ocho mejores era el logro, pero técnicamente que haya salido todo ya conforme. Bueno, ¿cómo sigue el año para vos? Este año, no sé, creo que va a haber un torneo, un abierto en Concordia, que vamos a ver si llegamos, y creería que va a ser el último torneo del año, ya después prepararme directamente a lo que resta del año que viene, que va a ser de buena manera, así que a meterla ese al año que viene. Tu paso por la jabalina ha sido interesante, empezaste de grande, o sea, te formaron de grande. Sí, sí, mi paso en la jabalina fue arrancó recién en pandemia, así que desde ahí arranqué a lo que es la jabalina, y en estos pocos años, creo que son tres, he logrado mucho y muchos logros que capaz que no sabía si lo iba a haber en tan poco tiempo. O sea, no hubo un trabajo de base, sino que lo comenzaste a hacer ya, como decía, recién en pandemia. Claro, yo antes venía, pero más que nada metía más todas las pruebas en atletismo, cuando estaba tica. Y ahora, más que nada, en la pandemia fue más elegir lo que quería hacer, que lo que me ha gustado era la jabalina. Entonces, de ahí hubo un proceso de técnica, acomodo, y la verdad, sorprendido por los logros que he tenido. ¿La gestualidad es importante? Y si, la jabalina siempre dicen que es brazo, pero la verdad, si no tenés fuerza de pierna, técnica, coordinación más que nada, es lo fundamental para tirar. Exactamente, explotar el lanzamiento en el momento justo. Claro, bien en el final siempre tiene que haber fuerza de pierna y de brazo, y que la jabalina vuele a lo más lejos posible. Bueno, Fabri, a seguir trabajando, gracias por tu tiempo. Recién llegaste y ya estás entrenando, así que te felicito por eso también. Muchas gracias, quería mandar un saludo a mi familia, que me acompañan siempre, a la municipalidad de Cerrito, que me ha apoyado siempre, que me van a seguir apoyando seguramente. Que en este nacional era más fácil ir solo, y me sentí apoyado por todos, de la municipalidad, de la federación, la gente, de los gurises que están acá. Así que, más que agradecido. Esta hermosa familia del atletismo que fueron acá, es hermosa. Es una familia, esto siempre lo dijimos, desde que empezó TICA y acá va a seguir estando el atletismo para nosotros, así que, y tener también a NASA, que también está, así que, feliz. Un gran referente. Muy gran referente. Gracias, eh. Muchas gracias a vos.